Con Alfredo Ramírez Bedoya al frente del gobierno estatal, se generará la vida pública de Michoacán combatiendo su entrego a la corrupción para poder asegurar un desarrollo sostenible en la entidad, sostuvo el diputado local de Morena, Alfredo Flores Vargas. Hoy vemos de acuerdo con un diagnóstico elaborado por el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que Michoacán presenta uno de los más altos niveles de corrupción de México, lamento el legislador, y es que agregó, de acuerdo con el estudio de dicho organismo, una de las causas de la corrupción imperante de la arbitrariedad y la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos. Lo anterior quedó una vez más evidenciado en días pasados, cuando por no presentar cuentas claras ni informar el destino final de los recursos públicos que se ejercieron en Michoacán durante 2019, el grupo parlamentario de Morena votó en contra del dictamen de la cuenta pública estatal correspondiente al ejercicio fiscal de ese año. Alfredo Flores destacó que en el referido diagnóstico se pone de manifiesto la incapacidad estatal para asegurar un desarrollo sostenible a consecuencia de que el Estado está capturado por grupos de poder y que se tiene un gobierno oneroso, ineficiente e incapaz, informó para Red 113, Luzma Cervantes.